Con una hora de retraso en la instalación de las casillas, así inició la consulta para la construcción del aeropuerto de la Ciudad de México en Baja California. La afluencia, estimamos aproximadamente, viendo las portales, probablemente han venido 30 personas en el espacio de una hora. De una hora. ¿Se instalaron a tiempo o no hubo alguna? No, realmente no. La idea era abrir a las 8. Realmente no pudimos abrir a las 8 porque ocupábamos primero la autorización de las autoridades de la plaza Cachanilla. Lo cual, bueno, aunque desde ayer nos la concedieron, sin embargo ellos llegan, el personal administrativo llega a las 9 de la mañana y a partir de esa hora fue que ya pudimos instalar. ¿Cuál es el mecanismo para votar? El mecanismo es muy sencillo. Basta que la persona traiga su credencial de lector vigente. Nosotros verificamos nada más que la persona no haya votado dos veces. Se captura la clave de lector en una aplicación, la cual la idea inmediatamente detecta si la persona ya votó en otro lugar o no. Enseguida se le da una papeleta para que pueda elegir entre la opción 1 y la opción 2. Y al reverso de la papeleta viene información muy relevante, muy breve sobre las características de cada una de las opciones. En base a esto, si la persona tiene alguna duda, ahí puede terminar de despejarla y ya procede a depositar su voto en la urna y ahí acaba el proceso. Los bajacalifornianos iniciaron la consulta con la participación en los centros de votación, principalmente por el deber cívico y también por ser la primera consulta pública. Para Periodismo Negro, Víctor Adrián Ramírez.